BanquetesLatinos.info Hacemos de su fiesta una fecha inolvidable. Nos especializamos en toda clase de eventos sociales, contamos con un menú internacional y aunque usted no lo crea, parte de nuestro personal ha atendido cenas presidenciales. Disponemos de grupos musicales, estilo que usted prefiera, DJs y mariachis, video, fotografía, maestros de ceremonia, payasitos para los niños y decoraciones. Además tenemos vestidos para novias, vestidos para quinceañeras y variedad de salones para sus fiestas o eventos. No, esto no solo es un anuncio. Las imágenes hablan por sí solas. Bodas Quince años Salones de los más bellos y cómodos Ornamentación en variados estilos Limusinas de todos los tamaños Grupos musicales con multiplicidad de estilos Payasitos para los niños Ah, nuestro personal en acción Mariachis Como ve, si usted quiere tener la mejor fiesta o el mejor evento, llámenos. Pasteles, los más deliciosos y con la figura que usted elija Animación Póngale el toque mágico a su fiesta con una animación profesional DJs Para que la juventud o cualquier estilo de música sea complacido Y todos esos detalles que harán de su fiesta todo un evento BanquetesLatinos.info Recuerde, BanquetesLatinos.info Búsquelo en el internet O llame al 301-237-7725 301-237-7725 Sí, deje todo en manos de BanquetesLatinos.info Y ya no se preocupe por los tropiezos para realizar su fiesta Con BanquetesLatinos.info Su fiesta quedará de lo mejor que usted se haya imaginado BanquetesLatinos.info Teléfono 301-237-7725 Recuerde, BanquetesLatinos.info En la internet BanquetesLatinos.info Se encarga de todo lo concerniente Para que su fiesta sea Todo un éxito BanquetesLatinos.info 301-237-7725 Si hemos atendido Fiestas diplomáticas Fiestas internacionales Claro que podemos hacernos cargo De sus 15 años De su boda O del evento Que usted tenga en manos BanquetesLatinos.info Se lo dejará de primera Llame al 301-237-7725 Ah, y recuerde También tenemos Video profesional Fotografía Lo máximo Cuando usted quiera guardar un buen recuerdo BanquetesLatinos.info También se lo proporcionará Recuerde 301-237-7725 BanquetesLatinos.info Por supuesto La comida De lo mejor El sabor Y el estilo Que usted elija BanquetesLatinos.info También lo tiene BanquetesLatinos.info 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 BanquetesLatinos